Bueno, mi nombre es Ana, y la verdad es que adhiero a todo lo que he dicho y voy a agregar una sola cosita más, porque además volver a agradecer a vos, a mi amiga que me invitó, a cada uno de los que conformamos este hermoso grupo, y de los que aprendí muchísimo. Me encantó, Anabella, esto de que vos escuchabas cuando alguien cantaba, y enseguida le dabas, pero perfecto, la herramienta para cambiar lo que cada uno necesitó cambiar. Y si bien, como vos decís, es un proceso que lleva mucho más tiempo, vos lo hiciste posible, en realidad nos habilitaste todas esas herramientas desde lo que le aconsejaste a todos y desde lo que viste en cada uno, y en cada una. Y eso es genial, porque tenés una capacidad para captar así, rapidísimo, qué es lo que cada uno tiene que hacer para solucionar lo que lo dificulta, es una maravilla. Y no todos los docentes, todas las docentes lo tienen, así que, además de cantante, sos excelente profesora. Gracias. 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 Gracias.